Tailandia tiene previsto imponer a partir de abril una tasa turística de los extranjeros que entren en el país, en medio de las críticas de las empresas del sector que lo ven como un obstáculo para atraer a viajeros internacionales tras el cierre durante la pandemia de la COVID-19. El Ministerio de Turismo y Deporte indicó que la tasa será de 9,10 dólares, de los que la mitad irán dedicados a un fondo de promoción turística, el 20% a seguros turísticos y el resto a empresas de supervisión de las contrataciones en uno de los sectores punteros del país. El Ejecutivo espera recaudar este año 45,4 millones de dólares si se cumple su previsión de recibir a 5 millones de extranjeros a partir de la entrada en vigor de la medida el próximo abril. El turismo representa casi la quinta parte del Producto Interior Bruto tailandés, pero el año pasado el país asiático recibió poco más de 197.000 visitantes extranjeros, frente a los más de 39 millones que acogió en 2019 antes de la pandemia. El anuncio de la medida ha recibido fuertes críticas por la oposición y representantes del sector turístico, que ven en esta tasa un obstáculo a la recuperación tras el duro golpe sufrido en los dos últimos años. Tailandia, que en noviembre eliminó las cuarentenas para viajeros vacunados de 62 países, la reimpuso el pasado 21 de diciembre ante la rápida propagación de la variante Omicron de la COVID-19.